En medio de todas estas bellezas y aquí justamente en el showroom de Aranea, quiero darle la bienvenida a Viviana, gracias por recibirnos. Quiero que me cuentes un poquito de todo y cómo nace esta fabulosa marca que además está llena de color, llena de vida. Aranea nace de un experimento, de una necesidad de tener pues papeles ya que nosotras somos venezolanas, somos dos creadoras, mi hermana y yo, Vanessa y Viviana. Esto nace en busca de una oportunidad en otro país, empezó como un experimento, nunca le vimos futuro y de la nada renació a través del color, a través de la magia y el dinamismo de nuestras prendas y de llevar alegría a nuestras mujeres. ¿Cómo se siente también ya que tú estás hablando de que ustedes han migrado y cómo ha sido este crecimiento de la marca también siendo ustedes de otro lugar? Pues le debemos muchísimo a Colombia, a pesar de extrañar todos los días a nuestro país, a nuestra familia, a nuestra gente, tenemos mucho que agradecerle, nos abrió las puertas y es la casa de Aranea y siempre estaremos agradecidas por eso. Hablemos del proceso creativo, cómo funciona, cómo se dan las colecciones, son el tipo de hermanas que lanzan ideas y de pronto sale toda la colección o de a poco se va formando en el día a día. Nosotras nos dividimos el trabajo, yo estoy encargada de toda la parte de producción y creativa de la marca, Vane está encargada del desarrollo, el crecimiento exponencial de la empresa y todo lo administrativo y legal ya que ella es abogada. Sin embargo, siempre tratamos de llegar a puntos medios, de decidir las dos. Traigo a la mesa todas las ideas y ella me aterriza muchísimo en la parte obviamente económica y comercial de la marca, pero sentimos que el trabajo siempre es compartido. Tratamos de tener cuatro colecciones al año llenas de color, a veces nos salimos un poco de los estándares o de los colores, de las tendencias porque sentimos que Aranea tiene una tendencia muy bien marcada, tiene unos colores súper marcados y es lo que nos diferencia y por lo que nos buscan en el mercado. En esa diferencia también están estos vestidos o estas prendas con doble estampado, donde es algo que realmente es muy visible y es muy llamativo y también muy bonito. Sí, tratamos siempre de mezclar tanto colores, figuras, cuadros, puntos, no nos quedamos como en las combinaciones básicas sino que rompemos un poco para tener de cierta forma piezas distintas o en tu closet tú sientas que tengas un statement piece. Háblame un poco porque ya vamos a hacer ahora el recorrido, entonces como vamos a hacer el recorrido quiero que me cuentes un poco qué es todo lo que vamos a ver cada una de las áreas. Ok, acá tienen un poco de lo que hacemos, que es el producto terminado, sin embargo esto conlleva muchas partes. En la primera fase vamos a ver dónde desarrollamos todo el producto, el corte, el almacenaje, plancha y en la parte de arriba van a ver el taller que son como la pieza clave o nosotras sentimos y les damos esa importancia a nuestras costureras que son las que llevan a cabo cada proceso definitivo de las prendas, costuras, detalles, entalles, toda la magia del producto se desarrolla en el taller.